No sé de qué estáis hablando Cada uno de los suyos Esta canción plantea un dilema un poco Así, bueno Metafísico Cuenta, cuenta Sí, muy metafísico Está metafísico como que Bueno, todavía nos pliquen muy bien, ¿verdad, George? A lo mejor ahí me lo explica, Doña No, no, no Dale, siga Si, es que lo apliquen muy bien Estaba ahí con Jorge en una librería Jorge me llama para tocar en librería Yo lo hago paso De guapasa, ¿no? De guapasa, sí Sí, fui a ver a Rosendo Me alegre mucho de a Rosendo ahí De forma y eso Y... ¿De qué iba a contar? Tilema, tilema Ah, sí, bueno Es un dilema que... Yo hablo desde mi punto de vista, ¿eh? De hombre De hombre De hombre Luego me miraré eso aquí conmigo Y a vosotros os pasará igual, ¿no? Es un dilema que hay Entre... Ustedes que elegir, ¿no? La vida, ¿no? Cuenta la noche Y entre... Es que me estoy metiendo en un jardín Pero estoy solo, estoy una vez Como una noria que va... Jorge habla muy bien Y luego... ¿Verdad? Y luego te da y... Canta Bueno, he visto Manhattan, ¿no? La peli de Woody Allen Bueno, si no, pues, no lo veáis. Porque va a joder la vida. El dilema que se plantea en esta película, bueno, hay varios dilemas, ¿no? Pero hay uno que es, ¿qué haces? ¿No te quedas con la listilla, con la chica listilla o con la espontánea? ¿Qué hora que esto parece así? No, 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 no. ¿Dónde está la listilla? Yo sé, todo, tal, sí. ¿Quién pelar? Sí, un seguidor, sí, no sé qué. Tú un eléxito, no sé qué. No. Y luego está la espontánea que dice, vamos a beber. Me decía, fe. Vamos a ver por una película. Es una visión de la película. Es una visión de la película. Oye, que yo no estoy hablando de... Muy bien, voy a hacerse cable, voy a hacerse cable. Es la que yo he visto. Es que eso no es la misma. No es la misma más. Sí, sí, más o menos. Hay que decir entre dos, pero las dos son más diferentes. Me estoy confundiendo de película. Es la película. Es la película. Es la película. Bueno, esto me parece... Más o menos. Preguntan con una chica que no dicen nada y algo malo. ¿Qué pasa muchas noches sin dormir por culpa de esta película? Pues claro, es que eso es un dilema. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con cuál te quedas entonces? Claro. No sé. ¿Con cuál te quedas? Pero con las dos. Pero se tendría que hacer mucho más. Chica lista. Bueno, no pasa nada. No comes cerdo, tienes dos mujeres. Y no bebes alcohol últimamente. Ya no. Quítate el pellejo. Y siempre pasa en cuevas. Están ya a paso. La coña, explícate. No, pues sí. Si es que ya me he explicado. O sea, la historia es que... Ahí está el dilema, ¿no? De la vida, ¿no? Supongo que pues eso, ¿no? Que los tíos no pasan igual. Habrá listillos... Y habrá espontáneos, ¿no? El macarras y el morazo. El mac, sí, el macarras, sí. Vaya le molan más los macarras. Bueno, entonces... Esa es la misión de esta canción. No, 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 no. No, 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 no. Entre otras muchas. No, 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 no. No, no, ni. No, no, no. No, no, no. en el cemento sin pisar, fui un ingenuo por el bien del mundo, no por el de unos pocos que querían recibir, creo que viene siguiéndome la guardia civil. He venido a contaros la verdad, yo recuerdo que nuestro amor fue como aquella película de Allen por Manhattan, sopa de lluvia y ron, estate quieta, me matas, un hombre tiene la edad de la mujer que la abraza. Libres, sigo siendo libres, porque los marcianos no tenemos que ir. Y he crecido con el ruido en las calles de Babel. Lo que se compra importa poco vuela, ya nos las arreglaremos para no seguir aquí. Viendo como se hacen viejos los colores del parchi. La incertidumbre da mucha felicidad, yo recuerdo que nuestro amor fue como aquella película de Allen por Manhattan, sopa de lluvia y ron, estate quieta, me matas, un hombre tiene la edad de la mujer que la abraza. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, quiero perderte. A veces se para el tiempo, cuando me empeño en comprender que estábamos marcados por nuestro reflejo. En otro espacio el ruido, porque los hombres nacen de pie, creen que nuestro amor también sería eterno. La historia es un boceto sin lienzo ni papel, y nos hacen sobre el sol para el invierno. ¡No todo lo que quieres es llegar a ser sin ser! Hay que creer en uno, mismo aunque haga frío. Me niego. Parece de parto que no hablamos y no se puede empezar. Quizás fuese todo orgullo el que no me dejó llamar. En final, no sé escuchar, no podré empezar, dijiste para enterer miedo a la juega y adaptarme mal, que aquí estoy, qué mejor que decirlo cantando. expresa con letras lo que no ha de llegar a lo que va a que echarte de miedo si la que te viene y va, estuve enfadado con la vida y de aquí la irá nunca rompí una promesa, estoy encerrado y me puse que se me puse que varía a tu lado y me puse que se me puse que varía a tu lado y me puse que sigue en lobo y la nación es a la nación que invita el titán test ahora soy yo, ahora me arrepentía y ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo de la nación, de la nación, de la nación, de la nación yo sé que todo cambia y también sé que lo que siento no ha cambiado y saben por qué, porque he estado mirándonos y saben por qué porque no hay recalcimiento de lo que pudo haber sido yo yo no, yo no, quiero perderte yo no, yo no, yo no, yo no, quiero perderte yo no, 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 yo no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!